¡Suscríbete al canal! La contraseña es un nuevo método para proteger a la infancia de la violencia sexual. Madres y padres en muchas partes del mundo lo están utilizando. Pide tú también una contraseña a tu mamá o papá. Una que sólo tú y él o ella conozcan. Ayúdalos a proteger.